Música Pésame despacio, arrancame la ropa, no es un juego Hoy quiero que te olvides de su nombre, hoy es el momento Vamos de a poquito, hoy quiero que lo calles con tus gritos Porque no sabe la mujer que tiene, y yo soy aquel que te conviene Y no te he visto llorando bajo las estrellas, y nunca me diste ni una noche entera Para que aprendas a sentir amor Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que cuando yo te quería, te quería Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora que por fin cure mi herida, disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Dices que lo quieres, que acaso estas contigo y lo prefieres Que acaso soy el tonto que no entiende, que tu eres ajena y que por el mueres Y yo te he visto llorando bajo las estrellas, y nunca me diste ni una noche entera Para que aprendas a sentir amor Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira, sabías que cuando yo te quería, te quería Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora que por fin cure mi herida, disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías bien cuando yo te quería, te quería Fuiste cobarde, yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora que por fin cure mi herida, disfruto verte tan arrepentida Fuiste cobarde